¿Estás listo? Sí, güey, sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latino Morning. Aquí está con nosotros mi amigo Jesse Valentes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buena mañana a todos los que están viendo este episodio nuevo. Estamos aquí de vuelta en el segundo episodio de esta temporada de Latino Morning. Bellísima mañana aquí en San Isidro. Así es. ¿Listos para empezar un buen día? Hoy en Snack Time vamos a probar estas granola bars de Lucky Charms, ¿verdad? También los bocadines. A ver, chacachaca bar. Delicioso. ¿Cómo se llama esto? Tamarroca. Te pellizco la Tamarroca. Así es. Vamos a ver el intro. Snack Time y regresamos aquí a probar esto, ¿verdad? Sí. ¿No tenemos cámara? ¿No? Tres, ¿no? No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Bueno, pasamos con esta barrita, pero Jaycee te dio unas palabras antes de empezar. Ok, para los que no vieron el episodio pasado, esta sección básicamente consiste de yo y Andrés comiendo diferentes comidas que algunas se les podría considerar exóticas, algo que a nosotros no estamos acostumbrados tanto, algo diferente que nunca hemos probado, así que vamos a empezar, ¿Listo? Si, empezamos con la barra, y de nuevo me siento un poco raro al comer en frente de una cámara, pero bueno, aquí estamos con esta barra de Lucky Charms, es básicamente como una de esas barritas de los cereales pues, tienen algún tipo de caramelo aquí abajo, pero es básicamente los bombones de Lucky Charms y el cereal todo pegado con caramelo lo que yo supongo que es, así que a probarlo. Está rico, a esta se le doy un 10, está muy rico el sabor, la manera en que se deditan los bombones, los los bombones, así que la barra se diga, se le doy un 10. Creo que lo que tiene abajo es leche, condensada, ¿no? Leche condensada, sí, exactamente. No está nada mal, yo le doy un 7.5, nada mal, mejor que el pastelito italiano que nos comimos la semana pasada, que estuvo muy malo. Que le dio chorro, déjame le cuento, le dio chorro a Jesse y a Jose, a mí no, que lo tomó un 10. A ti también te dio, no te hagas. No deberíamos estar hablando de esto mientras comemos, porque qué asco, ok. Siguiente, aquí tenemos los bocadines, estas galletas clásicas, cubiertas en chocolate, son un dulce tradicional aquí en México, muy sabroso, pero yo diría que un poco básico. Yo cuando estaba chiquito en las piñatas, y ponían de esos en la piñata, siempre iba a por uno de esos también, me encantan esos. Sí, estos son típicos de piñatas, así que a probarlo, ya están un poco derretidos, pero vamos a tratar de darle un mordisco. Y bueno, ya que te lo estás acabando, yo presumo que te vas a dar un buen rating. Le doy un 100, me pasé de la de esta, pero le doy un 100. La verdad que, aunque es uno de los dulces más clásicos que puedes agarrar, creo que es un poco básico, es como una galleta, no más cubierta de chocolate, yo le doy un 5. Ok, siguiente producto. Ahora, este es el producto que... Se llama Shake Shake, ah no, Chaka Chaka. Que me preocupa un poco, ya que es Chaka Chaka, no más es una barra de Chaka Chaka. Está rica, no me gustan. Así que a probarla, no más tenemos una, así que... ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. Aquí tienes tu mitad. Perfecto. Ok. Va aquí. ¿Te gustó? Ah, no. La verdad que no me gustó en absoluto, yo creo que porque no estoy acostumbrado al sabor de Chaka Chaka, ya sé que es muy salado, lo cual, ah, yo puedo resistir, ¿no? Sí. Pero para mi paladar no es lo suficientemente bueno, yo le doy un 0. Yo le voy a dar un 6.5. Ok, razonable, razonable, y ahora tenemos al último producto de esta sección, que es un tamarroca. Veamos en la descripción. Dulce de fruta de tamarindo natural con sal y dulce en chindosa. Así que veamos cómo se mira esto. Está un poco pegocioso. Y bastante similar al chakachaka. Pero esto creo que tiene más azúcar y está más pegocioso. Así que si quieres, agarra en tu parte. Bastante pegocioso decirlo. ¿Qué es lo que tiene dentro? Al parecer creo que son cacahuasas. Está un poquito mejor que el chakachaka. Es que lo más bueno del chakachaka es que está muy salado. Y este tiene como sal y azúcar. Con vino, o sea, son sabores ricos. Le doy un 7.5. Pues la verdad que este me agradó bastante. Como dijo mi compañero, está más dulce que el chakachaka. Y por eso le doy un 8. Se me hace que no es un cacabate. Sabe como de semilla. Sí, de hecho es una semilla de tamarindo, así que no está en lo correcto. Pero bastante bueno, bastante bueno lo que hemos probado hoy. Ahora seguiremos con That Movie Review, si no estoy en lo correcto. Pero vamos a verlo. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Latino Morning. Desafortunadamente mi compañero José Merida no estará aquí para hacer la sección de That Movie Review. Así que esa sección tendrá que ser guardada para el siguiente episodio de la siguiente semana. Pero, ahorita que estamos en el episodio número 2, estaré con mi amigo Andrés Alonso. Me estará acompañando aquí para criticar a nada más y nada menos que... ¡Ah, qué Kiko! Y también las nuevas aventuras de Federico. Ah, pues estos dos shows pasaron después de que Ramón Valdés y... Carlos Villagran. Carlos Villagran. Se separaron de Roberto Gómez Bolaño y de todas las producciones de El Chavo y de Chapurín Colorado y todo eso. Lo dejaron atrás y trataron de hacer sus propios shows que no fueron tan exitosos como lo fueron El Chavo. Pero es algo interesante de qué hablar. Bueno, empezamos con Federico, que si no estoy en lo correcto. Fue un show que tomó encuentro en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. O Venezuela. Era en Puerto Rico. Entre Puerto Rico y Venezuela. Ah, pues... ¿Qué les puedo decir? Este show es demasiado aburrido. Ah, la verdad que Ramón Valdés y Carlos Villagran son los que cargan todo este show. Y las únicas partes entretenidas son las partes donde salen ellos. Ah, ¿qué les puedo decir? Los personajes nuevos son básicamente unas copias baratas de los personajes queridos de El Chavo. Tenemos a la madre protectora. Ah, tenemos a el amante de la madre protectora. Ah, lo único que cambia aquí es el personaje principal que en esta ocasión es Kiko o Federico en esta ocasión. Y también tenemos a Don Ramón, que creo que no cambia de nombre. Pero la verdad que fue un show muy aburrido, la verdad. Y también es abucheado bastante por los fans de El Chavo y la gente que lo ve en estos días de 2019. Y ahora vayamos con Ake Kiko. ¿Quieres hablar un poco de este show? Ok, pues mira, Ake Kiko es un programa que se hizo también... Fue el que se hizo primero después de que salieron El Chavo. Y se fueron Carlos Villagran y Ramón Valdés a M-Vision Canal de México, que ahora es Tena Seca. Se fueron grabando un programa que se llamaba Ake Kiko. Y este programa pues tiene un poquito de comedia. Pero como dijo Jessy, los que hacen el programa chistoso son Ramón Valdés y Carlos Villagran, que son los actores bases del programa. Sí tenemos otros actores que son Señorita Pamela, la que va y le quita la comida a Don Ramón en su tienda. Hay muchos niños que salen ahí también, pero sobre todo el programa trata de tener una forma como era El Chavo del otro. Pero no la encuentran. Así que El Chavo del otro siempre la va a ganar a cualquier programa que Carlos Villagran hizo después de su salida. O sea, hay que tomar eso en cuenta que Kiko sin Chavo no es Kiko. Es como si vas a Starbucks y tiene un café. No es Starbucks. Y también durante las producciones de Ake Kiko, creo que fue donde pasó la trágica muerte de Ramón Valdés. Y eso causó que el programa se hiciera de malo a súper malo. Tuvieron que reemplazarlo con otro actor que fue llamado Don Cejudo en la serie. Y pues básicamente la estrella del show era Kiko de Carlos Villagran. Y pues la verdad que pudo haber sido una muy buena idea, un buen show. Y es bastante entretenido, no lo voy a negar, pero obviamente no supera a Roberto Gómez Bolaño y obviamente no supera a El Chavo del ocho. Y es interesante como fue la muerte de Ramón Valdés. Porque grabaron un episodio en un panteón y se va Ramón Valdés caminando hacia el cementerio. Y ahí le cortan y el día después se muere Ramón Valdés. Eso es lo interesante del programa. Sí, bastante interesante. Bueno, esto ha sido todo por esta sección. That Movie Review será en el siguiente episodio, en las siguientes semanas. José Mérida también nos estará acompañando en el siguiente episodio. Ojalá. Ojalá porque está bastante ocupado ahorita. Sí. Así que ojalá venga un mejor episodio para la próxima semana. Yo creo que hicimos un buen episodio hoy. Sí, así es. Pero bueno, eso es todo por hoy. Vamos a mi sección, a nuestro punto 3. Vamos a criticar un programa de Netflix. Señores y señores, anoche se dio el estreno de Taco Chronicles. Un documental que se estrenó a través de la plataforma Netflix. Me quiero volver loco. ¿Cómo es posible que una compañía como Netflix se les ocurrió esta idea? Y a Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión no se les ocurrió esta idea. Es espectacular ver cómo es la cultura de México. Sí. Cómo es su comida rica, sus tacos de guisadas, sus tacos de carnitas, de carne asada. Hasta venir a Tijuana a grabar con el señor Tacos del Frank. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que en ningún canal... No, lo tengo. ¡Chequen! ¡Taco, los tacos de canasta! ¡Taco, los tacos de canasta! ¡Taco, los tacos de canasta! ¡Carnitas! ¡Puisado! ¡Taco de canasta! ¡Barbacoa! ¡Está rico! ¡Se quita el hambre! ¡Y está barato! Sabe a casa, sabe a familia, sabe a amigos. Si no hay una buena salsa, el taco se te derrumba. Debes de sentir esa experiencia al morder el taco. Sentir cómo cruje la tortilla. La muerdes y sale el aceitito de la carne. Es una experiencia increíble. Esto es México. Un buen taco.